Ufff Vamos Acá dice que hemos una carrera GTA Se puede salir de la moto Vamos Ahí está Ufff Esto va a estar bueno Jajajaj Oh oh Ufff Bicepelotas Ufff Se tiró encima la puta Ahí arriba, tenés que subir por la rampa Acá no se tiene que saltar Acá tenés que hacer un salto lento Tenés que hacer un salto lento para subir Te pasas Me caigo No Uy ahora me caí justo por el medio Uy boludo Que estás haciendo ese ticiclo ahora Ay otra vez No puede ser Ah esta Eh que onda, pará, pará, pará Yo no estoy disparando, no se vale Che que onda No te estoy disparando Loco Pero se vale. Si, lo se, bueno. Yo juego limpio. Mirá este con el auto trabado en la carretera. Ah, ahí está. Uy, me pise a mi mismo. Y me hice peloto trabado. Hay alguna que está buena también. Y ahora se tira la moto, Dios mío. No, me salí de la moto. Hice lo mismo. Cuando querés apretar respawnear y lo soltás enseguida, se tira. Ahí va. Listo, ya tengo el chase. ¿Era cortita la moto? No, me caí. Y yo avanzaba. Por eso. Vos decías, se vale. Se vale, pero... Termina dejando atrás a nosotros, ¿o no? ¡Ay, no! No, mirá vos. Yo pensé que era para saltar, boludo. Y había que meterse por la... Por la cosa. No, no, no. Por eso, para la carrera, el mejor del teclado. Ahí va Segundo casi seguro A menos que me haga mierda contra el piso Lo he lagueado Segundo Uy no No se si llegas Te tiene que salir de una para llegar Si no te sale en este intento de una Cagaste Hacelo tranquilo No hay presión, no hay presión, no hay presión No, ahora si Uy boludo Si sobo está adentro Si sobo está Algunas, otras no Y decime la mía No manejaba nunca No manejaba nunca A ver, a ver Mira acá loco, que onda Eh, me apareció de repente Adelante Y seguimos con las rampas Aunque tiene un poco más de variedad también Antes de las rampas hay un poco de carrera Ahí les voy Ahí les voy Uh boludo Pachorra que supuestamente no le sale bien las de moto está primero ¿Qué onda? Uh, me la di contra el techo La cabeza Uh, dale calcule para el orto No Uh, boludo Sali volando No, encima acá si o sea hay que darle al mango la velocidad Lo difícil está acá En la segunda No, me fui a la mía Lo difícil está en la No, boludo Mira como Eh, que onda Si aceleré, ¿cuánto va? Me fui de hecho Espera Espera No, no se puede Acá se la hace Ahí va No Yo lo estaba haciendo como Si había un espacio en la rampa Ahí va Ahí va Ahí, ahora Te quiero ver Uh, me hice mierda solo Ah, acá está el final No Ahí está Tranquilo que no hay etapura No ¿Qué te dije Maxi? No hay etapura Si los demás están en moto ya no lo logré ¿Cuál es el apura? No En vez de la rampa A ver, ¿qué onda? Eh, si Te apuraste Va a salir así No Uy, ¿quién voló mal ahí o no? Ahí dice Sí Primero Y me la di contra la pared Y me la di contra la pared Si no llegaba a la línea de meta Me hacía pelota Justo terminaste segundo también Sí, atrás tuyo ahí pegando ¿Dónde está Pachorro? Acá en la moto No me diga que todavía no hiciste esa parte Es que hay un dolor de huevo, bol Sí, va a salir En el salto, justo antes del salto Frenás un poco y no se la da Igual no llega ya Ese sí tenés que darle con toda Porque si no, no llega Si le das Qué buena imagen, bol Ya la próxima lista Que me voy a esperar un poco Porque casi nadie hizo carreras todavía